A veces les parece simpático, esperen a escuchar a un periodista selvático él, se llama Simón Flores Alba y entiendo que es un periodista loretano, ¿correcto? No lo conozco ni empele de perros, pero lo que dice es fabuloso, es fantástico. Yo lo escuché y pensé que estaba escuchando mal, lo tuve que escuchar varias veces para convencerme de que esto salía de la boca de un ser humano pensante, bueno, de un ser humano. Bueno, de un ser. Adelante. Y da cólera, y da cólera, ¿sabe qué da cólera? En la calle, esa gente que no tiene que comer, esa gente que no tiene trabajo, yo voy a votar por la chinita, dicen. Voy a votar por la chinita, el otro terrorista nos va a venir a matar. ¿Hubo terrorismo acá en Loreto? ¿Cómo quisiera que haya terrorismo acá, que maten a toditos? Mira, el terrorismo, ¿qué es lo que hacía? Eliminaba a los fumones, ladrones, homosexuales, a la prostitución. Eliminaba hasta esos jueces fiscales el terrorismo. Ojo. Inclusive, en esa comisaría donde hay corrupción, ahí le metían el coche bomba a esa comisaría. Ese era el terrorismo. Ese es el terrorismo que tanto miedo tienen. ¿Cómo quisiera que haya terrorismo acá en Loreto, ñañito? ¿De dónde sacan a este? ¿De dónde lo sacan, por el amor de Dios? Si yo hago un casting y busco uno así, no lo consigo. Que me lo manden acá para hacer una secuencia de humor y tener un montón de rating. Que tengo un microprograma como Tulio Loza. Este es un humorista accidental. ¿Qué capacidad para decir tanta estupidez en tan poco tiempo? Ese es un talento. Yo le reconozco un talento a este caballero. ¿No? De verdad. Fantástico. Gracias, gracias a los amigos de Iquitos que me mandaron este video. Que realmente ha sido una delicia. El periodista Nicolás...